preocupado ¿Qué pasó? ¿Está preocupado usted? Estoy preocupado y le voy a decir por qué ¿Por qué? A ver, cuéntame Porque hasta aquí uno tenía la impresión Impresión Que la justicia No era tanto No era tan justa ¿Cómo tan justa? ¿Vio cómo decía el Martín Fierro a este amigo del juez Y no le debe de que hablar? Eso es histórico Sí, sí, sí Pero de pronto que el juez de Dolores Lo cite para el día 7 O sea, la semana que viene Al fiscal Stornelli Fiscal Que tiene en sus manos Yo diría La mitad verdad y mitad historia de los cuadernos Porque ahora Se me transforma en Se me Ahora, usted tiene alguna pregunta ¿Por qué todo el mundo hace cuadernos? No, espere, espere, poquita Me tiene podido con su cuaderno Espere un poquito Sí, a ver Desáltelo Uno a veces cree Sí Uno a veces cree Que bueno, te queda el refugio de la justicia Ah, entiendo ¿Está? Entiendo, entiendo Como una suerte de resorte final Del sistema democrático Ahí salió bien Ahora Sí Cuando uno empieza a ver Cuál es la preocupación de la gente Tomada por los últimos encuestadores Es la economía Es la inflación Es la falta de trabajo Y la justicia y la corrupción No sale No sale Entonces vos te preguntas ¿Cómo que no? ¿Cómo que la gente de pronto No le importa el tema de la corrupción? Y la respuesta Uno lo empieza a encontrar Búsquela Búsquela ¿Lo burleó? No, no, no Búsquela dentro de sus amigos Dentro de Está bien, me entiendo La bronca es tal En este momento La bronca es tal Que quienes en algún momento Votaron a Macri Y lo defendieron a Macri Durante mucho tiempo Sí Y generaba esa discusión De la mesa Sí, sí La famosa grieta La famosa grieta La discusión del bar Y que por ahí hasta te enojaba Y por ahí Hermano, primo, amigo Usted peleaba Pero en ese momento Se te levantaba la mostaza Como se dice Sí Se te subía la mostaza Sí, sí Ahora la respuesta es Son todos iguales Uy, eso es peligrosísimo Búsquela Y la va a encontrar Son todos iguales Yo lo sumo por acá Anoche estuve con un amigo en común Un amigo en común, sí Se dedica Tiene un lavadero importante de autos Sabe quién es Sí, sí, por supuesto Me dice Che, Antonio Me dice La gente está lavando Los autos Que antes los lavaba Cada 20 días Cada 15, 20 días Mes y medio Viene mucho más sucio Y yo tengo que gastar mucho más Exactamente Y sí Me lleva mucho más tiempo Sí, sí, sí Y estoy trabajando Para no ganar plata Y sí No gano plata No, no, como todo el mundo No puedo despedir empleado Porque no estoy en condiciones Entonces estoy laburando Le digo Pero está poniendo de tu bolsillo No Pero no gano Claro No está laburando a pérdida Pero no gana Pero cuando vos cerrás caja Bueno, vos tenés un negocio para ganar Se supone Voy a obtener Entonces creo que hay mucha gente Que por este lado Hace muchos meses Que está trabajando para pagar No le queda nada Vive y no le queda nada Sí Entonces dice Esto ya no me sirve Sí, sí Ahí es cuando cierra Para que iba a perder Entonces Si acá por este lado Esto De Macri no me sirve Sí Y lo voté a Macri Porque aquello no me servía Está Y en el Espere, termino el razonamiento Y en el medio Sí Te encontrás con una justicia Que el fiscal más mirado Parece que a través Del señor Marcelo D'Alessio D'Alessio Te iba a pedir Dame 300 millones No es, viste Dame 30 pesos Para los puchos No Dame 300 millones de dólares Comprame una tabla de puchos Porque me quedé sin Dame 300 millones de dólares Y vos decís Cagamos Bueno Ahora sí lo escucho Cagamos No, no, no Está bien Está bien Yo Yo digo que a lo mejor La gente A ver Yo hago este razonamiento A lo mejor la gente A ver Estaba bien Pero En ese momento Que estaba bien antes Le llenaron la cabeza Que se robaban todo Entonces la gente dijo Bueno Vamos a sacar a esto Que se roban todo Y vamos a poner Alguien que no se roba nada Ya tiene plata ¿Qué va a robar? Le voy a dar un poquito de razón El señor D'Alessio Que recorrió D'Alessio, sí Todos los canales de televisión Desde la mesa de los animales Sí, animales sueltos De los animales sueltos Desde la mesa de los animales Sí Hasta Este Qué sé yo Los popes Te lo vendieron Como un especialista En seguridad En seguridad y droga Droga, sí Droga Resulta que era un estorca Bueno Entonces Si vos Si no saltaba este tema De este empresario Echevez Echevez, sí Que lo graba Lo graba todo Hay 22 horas de grabación Hay videos Hay whatsapp Vos seguís creyendo Que este estorca Era el señor Que había que escuchar En los temas de seguridad Y que estaba metido en la DEA Sí Sí Que le manejaba El tema de las drogas Había como Solucionarlo Está Entonces Ahí le voy a dar parte de la razón Claro Cuando usted dice Le vendieron Claro Le vendieron algo que Le vendieron Como decimos nosotros Carne podrida Cuando te mandan una información Y vos sabés que No puede ser Entonces Te venden carne podrida Y la gente La compró Entonces Después Se dio cuenta Que si Son lo mismo Bueno Y ahí está Donde usted dice Y yo le doy la razón ahí Que dice A ver Me vendieron que la anterior robaba Y ahora resulta que Esto roban el doble Entonces Son todos iguales ¿Y cuál es el peor de los males? Le voy a decir Espere A ver ¿Cómo? Esto Le voy a decir esto Si hoy El 52 53% Dice que no lo votaría Nunca más a Macri Sí Y tiene un 52 53% Que dice No lo votaría Nunca más a Cristina No 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 Antonio Yo soy Mire Si hay una cosa Que yo manejo Es la matemática Está bien Pero a ver Cuando salen Salen a preguntar Está Yo puedo decir No votaría nunca más Ni a Macri Ni a Cristina Entonces Ese 52 Y 52 Le cierra 104 Sí Porque le estoy diciendo No votaría nunca más Ni a Macri Ni a Cristina Bueno Entonces Ahí estaría diciendo Hay un 4% Que votaría otro Ahora Todo indica Que la elección que viene Sí Que la elección que viene Podría terminar en un ballotage Entre el que no votaría nunca Y el que no votaría nunca Con un agravante Cuando a la gente La semana pasada Hablábamos del dólar Cuando a la gente Se le dice Che El Banco Central Tiene suficiente respaldo Como para aguantar una corrida Dice 68 mil millones de dólares Claro Ahora Réstele Los dólares Que lo tiene contabilizado Pero es de la gente Réstele Los swap Que lo tienen convertido a dólares Réstele Lo del Fondo Monetario Que le dice esto Para pagar interés De la deuda Y le quedan 5 mil millones De dólares reales Acuérdese de las últimas corridas 5 mil millones Se fueron en una semana A veces Se fueron en una semana Sí, sí Se lo llevaron Sí, bueno Entonces Vivimos A ver Me parece que Ya Sabe El problema más grave Pero más grave Y yo lo dije sin querer Hace dos semanas atrás La palabra de un presidente Debería ser sagrada Pedro Sí, totalmente Porque es el tipo Que vos tenés que creerle Sí, sí Para Que debe decirte Debe decirte La verdad Por más cruda que sea Porque si parto de la verdad A mí me deja La posibilidad de Saber dónde estoy parado Y de dónde voy Bueno Me parece que la gente Ya no cree más Nada De lo que diga Hoy el presidente Macri Y bueno A ver Antonio Esa es la caída Que está teniendo Macri En la cantidad de votos Que pueda O sea Hoy se habla de un 16 Un 18% Cuando tenía un 26 Bueno Es decir Esa caída significa Que todas esas personas Que lo votaron Ya no creen más en él De lo que dicen A lo mejor Tampoco van a votar a Cristina No, no Tampoco van a votar Tampoco van a volver atrás Pero no le creen más Lo que está diciendo Bueno Ya no le creen más Es decir La luz que venía El faro que estaba al fondo Que estábamos Sí, los brotes verdes La lluvia de inversiones Los yuyos del patio Que estaban creciendo Lo peor ya pasó Lo peor ya pasó Lo peor ya pasó De nuevo Lo peor ya pasó Ahora sí Estamos saliendo No, ya no La gente ya no Ya no cree Entonces Me parece que estamos En un momento realmente grave Pero grave Cuando uno deja de creerle Al capitán Que va manejando El Titanic Dice Che, no Vamos tranquilos Porque El capitán Del avión Que dice No, no hay turbulencia Y el avión hace No, están andando Los dos motores Usted mira así Por el coche Y ve que el de este lado No arranca No anda Entonces Vos tenés Un presidente Que la gente ya Ni No estoy hablando Kinerita Macri No le cree No le cree Lo que diga No le cree Sí, sí, sí Totalmente El mejor equipo De los 50 años No le cree Ya están los suplentes La justicia No le cree Y le diría Al 85% De los políticos No le cree ¿Sabe cómo estamos? Al horno En bola y a los gritos Como Tarzán Colgado de una viana ¿Sabe cómo va a ser esto? A ver Yo quiero que usted me diga Si está en acuerdo conmigo O no Con lo que yo le voy a decir ¿Usted se acuerda Cuando Fue a la elección Néstor Kirchner Con Méndez Que fue en la elección Que no hubo segunda vuelta Que no hubo segunda vuelta Pero que los porcentajes Fueron Irrisorios Sí No sé si me entiendo Sí, me acuerdo Me acuerdo Bueno No estamos llegando Creo que Néstor Kirchner Sacó 22% 22% Néstor Kirchner Y había sacado No sé si Un poquito más Había sacado Que después no se presentó Yo creo que estamos llegando a eso Es decir Va a ser una elección Donde como usted dice Los dos que van a ir a Balotage Van a ser Tanto Macri como Cristina Y los dos No van a tener Un porcentaje Por lo que usted dice Que el 52 no votaría uno Que el 52 no votaría el otro Que qué sé yo Y van a terminar con A ver Uno con 26 Y 24 El otro con 33 32 Ahí no más Sin tener Una adhesión general Como fue en esa elección Porque como usted dice Néstor Kirchner sacó el 22 Y creo que el 28 Había sacado Sí, sí Cuando iban a ir a Balotage Las encuestas decían Que le dijeron a mí No te presentes Porque te mata Y ya está Y se terminó Se bajó Y se bajó Y bueno Y fue electo Presidente Néstor Kirchner Bueno Eso ¿No es cierto? Me parece que está Sucediendo de vuelta Yo cierro por lo menos Este bloque con esto No es poco Lo que termina de ocurrir O sea Que el fiscal El juez de Dolores Lo llame al fiscal Que uno pensaba Que Uno sospechaba Porque fue Estuvo en la seguridad De Boca Estuvo cerca de Macri Yo siempre me pregunté Por qué Si tuvieron Tenían los cuadernos a mano Directamente No hicieron fotocopias Legalizadas Como se debe Que nunca se hizo ¿Por qué no No se peritó La antigüedad De los papeles Y por qué todo trucho Bueno Ahora pregunto ¿Quién es el trucho? Si el fiscal Es el trucho ¿Está? Si los empresarios Terminaron Diciendo Bueno ¿Cuánta pongo Para no ir en cana? Está bueno ¿Qué tengo que decir Para no ir en cana? Porque tengo 67 años Y ya no tengo Ganas de ir en cana Y en total Saco Del cajoncito Chico 100, 200, 300 mil dólares Y no voy en cana Entonces Cuando vos llegás A este estadio Que no es el juez Moro De Brasil No, no Porque la justicia federal En Brasil Funciona por estado Claro No funciona Todo ahí en Comodoro Pi Donde Se cambian los papelitos Sí ¿Está? Se cambian la figurita Bueno, pero a ver Entonces En este estadio Donde no le crees al presidente Para atrás Hay un porcentaje muy alto Que no le crea Al anterior gobierno No le crea la justicia No le crea los políticos Pero ¿Cómo no Que no le va a dejar de creer Antonio? Si a ver Estas declaraciones Que estamos escuchando Estas grabaciones Son terribles Son de terror Son de terror Y le voy a decir más Y le voy a decir más Cuando venía para acá Sí Dije A pesar de que sobran Elementos Hay elementos Como para que Storneri Esté en cana Si lo Pero ¿Sabe cómo? Sí, sí, sí ¿Sabe cómo? Con pata y todo Sí No sé si no van a encontrar Un vericueto Para salir Para que el día 8 De marzo Que se tiene que presentar En el juzgado De Dolores No vaya Acuérdense lo que le digo Lo charlamos el 8 No vaya Dice usted Después presentó un escrito Que no hay No vaya Directamente Directamente Que la causa Tiene que venir a Comodoro Pi Que no sé qué encontré Algo Algo Terrible El país que tenemos Y así estamos